Hay una guerra en contra del ser humano, por eso hay una guerra contra los ricos, por eso a los empresarios se les mira mal, porque te prefieren pobres. Si tú tienes una industria que se dedica a suministrar pastillas, pues ¿por qué no comprar otra industria que se dedica a suministrar alimentos para que la gente necesite pastillas y haces un círculo perfecto? ¿Por qué vas a hacer que aprendan algo en el sistema educativo, especialmente algo útil? Resulta mucho más interesante que las personas no sepan nada y que no se hagan preguntas. Yo cuando lo entendí me llené de tristeza, pero por otro lado me llené de paz. Hace años te podías permitir no crecer como persona. Hoy en día eso no es posible, o sea, hoy en día o te comprometes con tu desarrollo personal o vives en el infierno. Antes tú podías no saber nada de cuerpo y de salud y más o menos ibas tirando, ibas a un mercado, había un tomate que más o menos te lo podías comer y qué sé yo. Hoy como tú no sepas algo de salud, o sea, un supermercado es un campo de minas, o sea, entonces mucha gente no cuida de su salud, con 20 años da igual porque el cuerpo aguanta lo que le eches, pero con 30, 40 y 50 las diferencias entre unas personas y otras empiezan a ser notables. Y yo creo que hoy en día hay una idea que es bastante más evidente, solo con habilidades técnicas no eres capaz de sacar adelante una carrera profesional ni siquiera una vida. Es que si tú no sabes quién eres, ni qué habilidades tienes, ni cuáles son tus miedos, es que no vas a hacer nada en la vida, porque desde ahí eres capaz de salir al mundo y saberte manejar en el mundo. No lo digo yo, por cierto, en el Templo de Apolo en Delfos está escrito, conócete a ti mismo, o sea, es que es una cosa que se sabe desde hace miles de años. Y veo a todas las personas jóvenes y la mitad tiene una ansiedad del copón. La riqueza es la consecuencia del dinero que se mueve de las personas con prisa a las personas sin prisa. Cuando veo a tantas personas con prisa, a mí me da mucha alegría porque me hace la vida más fácil. Tú fíjate lo difícil que nos resultaría movernos en el mundo si todo el mundo entendiera esto. Cada vez hay más pobres, pero es que curiosamente cada vez también hay más ricos, entonces tú tienes que decidir en qué lado te posicionas y es muy interesante esto. Entonces tú dices, vale, yo ya lo tengo claro, ¿hacia dónde voy? Un pasito cada día, un pasito cada día. El problema es que si tú no tienes claro el para qué, eso se te va a hacer muy cuesta arriba.